El Centro Islámico en Palermo, uno de los centros de vacunación. Willy. Exactamente, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. El Centro Islámico, que es uno de los centros de la Ciudad de Buenos Aires, donde se vacuna a menores, en este caso del rango etario de seis meses a dos años. También aquí en el Centro Islámico se vacuna a todos los rangos etarios, pero prestamos especial atención a este rango etario que quedó inaugurado ayer, también en San Lorenzo de Almagro. Son los dos lugares donde se vacuna al rango etario de seis meses a dos años. Este es el ingreso por donde justamente vienen los padres con sus hijos y también egresan por esta vía. Aquí en el Centro Islámico están tomados 180 turnos para la jornada de hoy de bebés de seis meses a dos años. Es muy buen centro. Yo me vacuné ahí, acá Gonzalo me dice que están bien, la verdad que es uno de los excelentes, todos, pero en la ciudad la verdad que los centros de vacunación han funcionado, es inmediata casi la atención, por eso a eso me refería. Casi no esperas. Sí, exactamente. El flujo de vacunación va muy, pero muy rápido. Los turnos están dados para que la gente no espere. Si bien hay que tener en cuenta justamente que la gente que viene con chicos, bebés de seis meses a dos años, viene con un carrito, se demora un poquito más, eso nos aclararon de hecho, pero es realmente muy rápido en todos los centros de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Te decía, 180 turnos dados para bebés de seis meses a dos años. También están dando en este centro dosis de refuerzo a chicos de tres y cuatro años. 300 turnos para adolescentes y 900 turnos para adultos. Eso es todo lo que está, digamos, dado en este centro islámico. Aquí tenemos uno de los padres. Queríamos preguntarle un segundito, perdón, ¿cómo estás con la noticia de poder vacunarlo? Bien, contento. Buenísimo. Nada, para que estén más seguros ellos también. ¿Cuántos años tiene? 15 meses. 15 meses. O sea, ¿y te sorprendió la noticia o la esperabas ya? Estabas esperando. Ah, la esperábamos, sí, sí. Así que nada. ¿Cómo te fue a vos cuando te vacunaste? ¿Cómo fue tu situación? Sí, me vacuné, me di hasta la tercera dosis y nada, buenísimo. Entuve y nada, tranquilo, lo transité. Bueno, éxitos entonces. Muchas gracias. Ahí está, él está ingresando al centro vacunatorio. También una mamá por acá que se nos escapa un poquito, pero bueno, vamos a dejarla. Otra cosa muy importante, Hugo, para aclarar, es que la dosis pediátrica para niños y niñas de hasta 5 años es de 25 microgramos. Para los chicos de 5 a 12 años, 50 microgramos, y a partir de 13 años, dosis completa de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños de 6 meses a 2 años reciben, para simplificarlo de una manera, un cuarto de vacunas, ¿sí? Es una vacuna pediátrica. Por eso se le dice dosis pediátrica. No es la misma que nos vacunamos los adultos. Clarísimo, Willy. Buena crónica, además, con la entrevista allí. Todo perfecto. Ahí está. Bueno, nosotros nos quedamos aquí para cuando quieran volver, mientras lo dejamos con la imagen de uno de los chiquitos que están por ingresar a vacunarse. Un momento lindo, ¿no? Esto es una buena noticia. Gracias, Willy. Un abrazo. Abrazo. Vamos a familiarizarnos con el término waiver.